¡Hoy tenemos dos invitados que de verdad los vimos muy juntitos en Hexatlón! Ahora vamos a descubrir un poco más de ellos. ¿De quiénes se tratan? Ellos son Cassandra y David. Ambos dejaron su cuerpo y alma en la mayor competencia deportiva del mundo, Hexatlón. Cassandra fue seleccionada nacional y toda una estrella del básquetbol. David, la bestia, es gimnasta y medallista en competencias internacionales. Ahora se encuentran aquí para mostrarnos sus deseos para encontrar el amor. Y aquí están Cassandra y David de Hexatlón. ¡Hola, hola! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos, caray! Mira nada más. Cassandra de Guadalajara, Jalisco, David de Mérida, Yucatán. Y se juntan en un portal en Enamorándonos, aparte de Hexatlón. ¿Cómo están? Yo muy contenta, muy feliz. Muchas gracias por la invitación. Nosotros también estamos contentos de que estén aquí. Oigan, en Hexatlón hicieron buen compañerismo, ¿no? Muy buen compañerismo, ¿no? Muy unidos. Sí, sí, sí. Muy unidos. De repente hubo hasta un acercamiento, así como los que hay aquí en Enamorándonos. Miren, chequen esta fotografía para que vean de quién les estoy hablando. ¡Ese besito! ¡Ese besito! ¡Ese besito! ¿Fue la emoción de ganar alguna competencia o algo así? Pues, esa fue la vez del aeropuerto, creo. ¡Ah, ya regresando! Fue el recibimiento. Fue el recibimiento. Sí. La emoción de ver a su gente. La emoción de ver a la gente, de todos muy atentos con nosotros. Estamos muy contentos del recibimiento. ¿Se extrañaron? Sí. Sí, mucho. Sí, muchísimo. Muchísimo. Como que contestan en la misma frecuencia, ¿eh? Sí, sí, parece que sí. ¿Tienen cosas en común, aparte del deporte? Sí, ¿no? A ver, ¿cómo qué? ¿Nos preguntas o nos respondes? Diles el de no, bravo. A ver, ¿cómo qué? Entré como una persona normal y salí así como un náufrago. Pues, no, pues yo creo que algo en común que tenemos es que, pues, no sé, hacemos muchas tonterías siempre. Creo que somos como los divertidos del equipo. ¿Sí? Yo creo que es algo en común que tenemos. Oye, David, y tú que eres de Mérida, Yucatán, aquí tenemos uno, un amoroso, uno de nuestros amorosos, que es Yaya, y se la pasa diciendo bombas y ya sabes, ¿no? Entonces, ¿tú te sabes alguna? No, la verdad no. ¿No? Ok. Pero sí ama. ¡Bomba! No te sabe ninguna. Ok, pero vamos a conocer un poco más de ustedes, ahora los estamos conociendo fuera de la pantalla, fuera de Hexatlón de esta competencia, que, bueno, es un desgaste físico y emocional al mil por ciento, ¿no? Sí. Ahora ya están más relajaditos. Pues sí, trato, como que me cuesta un poco de trabajo acostumbrarme al mundo real ahorita. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tuve mucho tiempo ahí metido. Bueno, sí, tantos meses allá y sin ver a la familia, a la gente querida y todo. Sí, ¿o tú qué dices? Sí, cuesta trabajo. Cuesta trabajo. Sí. A ver, ¿comenzamos contigo, David? Sí, con David. ¡Ah, sí, con David! Le echa la bolita a Cassandra, ¿no? A ver, David. Bueno, a ver, va. Si hubieras competido en la final contra Cassandra, ¿la hubieras dejado ganar? Eh... No. ¡Ay, qué difícil pregunta, ¿no? No la hubiera dejado ganar. No. No. Una competencia es una competencia, ¿no? Una competencia no importa el rival. Pero me hubiera gustado mucho competir en una final contra ella. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al final el dinero iba a ser para mí. ¡Ah! ¡Ay, gancho mío, caray! Oye, Cassandra, ¿quién crees que sea el competidor más atractivo que estuvo en esta última temporada? David Juárez, la bestia. ¿Sí? ¡Ah! Mira, así festejabas, ¿no? Ese era su festejo. ¿Y tú, Cassandra? ¿Tu festejo? Mi festejo era así. Pero también hiciste una vez el de él. Ah, sí, me gustó eso mucho. Ah, yo también hacía esto. No me sale tan bien, pero está muy divertido. Pero ahora que ya saben, se van a ver más seguido, pues lo pueden practicar un poquito, ¿no? Sí, me tiene que dar clases. Yo digo, puede haber tiempo, ¿no? Sí, sí, que me enseñes. Y bueno, este beso significó algo en la competencia. Yo sigo intrigada con el beso, porque este programa es de amor. Entonces, pues yo quiero saber si hay algo más. Están conectados esos corazones. Tú responde eso, Cass. Pues la verdad, no nos lo esperábamos tampoco. La gente empezó a gritar beso, beso. Y pues hay que darle a la gente lo que pide. No, pero claro. Qué complacientes estos muchachos. Aquí tenemos Kiss Cam, pero ahorita no la podemos aplicar. Ahorita la tenemos reservada, si gustó. Exacto, porque estamos tomando las medidas necesarias. Nos estamos cuidando igual que ustedes. Entonces, pues no se puede la Kiss Cam. Así es. Oye, Cassandra, David tiene muchos tatuajes. Sí. ¿Hay alguno que te guste en particular? Me gusta mucho el de la espalda. El de la espalda. ¿Qué es el que tienes en la espalda? Tiene como una ave. ¿Sí es una ave, David? ¿Sí, no? O así. O así. Y tiene unas letras como raras. Que no sabemos qué significan. ¿Qué significa, David? Que las enseñe. ¿David qué significa? Que las enseñe. Sí. A ver el tatuaje. A ver, David. ¿Sí se lo enseñó, de verdad? Sí. Sí, pues ya nos dio curiosidad a todos ver el tatuaje. Bueno, yo. Cassandra, Cassandra, ya te conocen. Exatlón te vimos todo el tiempo. También ahí sin camiseta, en traje de baño y demás. Digo, la gente enamorándonos, no sé si quiera ver ese tatuaje. ¿Sí? ¿La gente enamorándonos quiere? A ver, yo soy fan de los tatuajes, entonces sí estaría bueno ver a lo mejor alguna idea. Es una idea que me pueda yo robar, ¿no? Bueno, yo no quería, pero ya que ustedes lo piden. Como tú te sientas cómodo, David. También sí te sientes cómodo. Sin presión. ¿Ven quién que haga? ¿Me lo quites por completo o qué? Sí, sí, todo, todo. No, nada más. Un poquito. Nada más para verlo, a ver, porque no sabemos ni dónde está. A ver, a ver. No manches, estoy bien musculoso. Ay, pero se está haciendo. ¿Ya ves? Ah. Ahí está. Ahí está el tatuaje. ¿Les gustó o qué? Muy bien. Oigan, ¿quién de los dos es más hermoso? Yo los veo a los dos iguales, pero ¿ustedes creen que alguno de los dos es más... Porque hemos visto unas fotos tuyas, Cassandra, muy sexy, muy guapa. Lo eres natural, porque en Exatolón te veamos al natural. También David es un galanazo, pero ¿consideran que alguno de los dos es más hermoso que el otro? Yo considero que Cassandra es más hermosa. ¡Ah! ¡Anda! 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 Ya tiene sus claves, tiene sus palabritas así. Ella decía eso todo el tiempo. Sí. ¿Y tienen alguna otra en secreto? Eh, no. Es que fíjate que también David es muy tímido y yo soy muy cariñosa y así. Y todas las niñas estábamos siempre abrazándolo y él es muy penoso. ¿Y eso no te daban celos? Sí, no veías que a veces les decía, si puedes quitar tu pierna, si lo puedes dejar la mano. ¿De alguna en particular? Estuvo buenísimo. Eh, no. Bueno, Marisol era mucho de abrazarlo también, pero ella es como una hermana para nosotros. Ok. Entonces no tenía problema con Marisol. Ok. Pero había otras chicas que sí andaban ahí. Que sí, como más espacio. Sí, más espacio David, por favor. Pues ahora se van a encontrar en este portal, no se pueden tocar, pero pueden mandarse un corazón con buena energía, buena vibra. Pero yo sé que algo sí saben hacer muy bien, ahorita les voy a decir que este es el momento en que Cassandra y David se encuentran. Ay, 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 así, distancia. Oigan, ¿qué música les gusta? A él le gusta el reggaetón. ¿Y a ti? A mí me gusta la electrónica. ¿Sí? A mí me gusta el pop. ¿A ti? ¿Sí? ¿Sí? ¿A ninguno de los dos les gusta el reggaetón? No, eres mucho de country. ¿Cómo crees? Ocaña, ocaña, ponle reggaetón. ¿Cómo rayos? Así separaditos, separaditos. Venga. ¡David! Bien, 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 mira. ¿Y tú, Cassandra? A mí, ¿qué? ¿Tú cómo le harías? El baile, el baile, pero con reggaetón, a ritmo reggaetón. ¿El de qué no era así? ¿Y yo me así? Es que no era mucho de guayetón. ¿Te gustó? Ahí estoy ya inspeccionalizados los pasos. Muy bien, bien, bien hecho. Un aplauso para nuestros invitados. Gracias por acompañarnos. Nos encanta conocer otra parte de ustedes que no habíamos visto en Hexatlón, por estar aquí en Enamorándonos y les deseamos mucho éxito en todo lo que venga. Igualmente a ustedes. Son grandes y los queremos y los admiramos mucho. Gracias. Un aplauso. Muy bien. Muchas veces. Pues, Adriancito. Me los llevo, sí. Por favor. Vámonos. Gracias. Gracias a ustedes. Bye. Adiós. Adiós, adiós, adiós. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal oficial de YouTube? Únanse ahora a los más de 4 millones de seguidores que disfrutan los programas completos, citas, portales y mucho más contenido de Enamorándonos. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí arriba y suscribirte. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle.